Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, soy Javier Locks, estamos de vuelta en Destiny 2. Estamos ahora con la nueva temporada, Season of the Heaven, no me acuerdo como era. No, no, Season of the Deep, nada que ver. Así que con la skin de otra vez, la temporada de las profundidades ahora. El testigo escapó de nuestro alcance. Los intentos de seguirlo. Fracasar. Pero hay esperanzas. En Neptuno aprendimos que la clave para derrotar al testigo ya se oculta en Titán. Ahora sabemos por qué la flota del testigo fue ahí cuando llegó. La subcomandante Sloan mantuvo el frente en Titán tanto como pudo, hasta que el testigo invadió. Luego, perdimos el contacto. Pero ahora, cuando más lo necesitamos, Titán regresó. Y cuando lo hizo, nos encontramos con algo que jamás podríamos haber previsto. A los guardianes que oigan esto. Háblen a su comandante Sloan y solicito apoyo de emergencia. No sé si hablar porque no aparece nada. Perdón si se desconecta mucho. Así que me mudé y estoy con internet de mierda hasta que, bueno... Esta es una operación de rescate de prioridad 1. Recibimos una señal de auxilio en un canal seguro de la vanguardia. El objetivo de la extracción es la subcomandante Sloan. La vieron por última vez en Titán antes de que desapareciera cuando llegaron las pirámides. Nuestro trabajo es triangular de dónde proviene la señal de auxilio. Encontrar a la subcomandante y sacarla de ahí. Sé lo que estarán pensando, pero Sloan es una de las soldados más tenaces y resistentes que he conocido. Si alguien puede haber sobrevivido a esto, es ella. Neptuno. Vamos a ver entonces. Dónde dice que vaya. Dónde dice que vaya. Dónde dice que vaya. La señal aquí también es débil. Guardián, necesito que cruces la plataforma para alinear la antena de comunicaciones y triangular la posición de Sloan. Deja las comunicaciones abiertas. No sabemos qué pasó aquí. ¿Poseídos? Hay muchos poseídos atacando mi posición. Lo tengo encima también. Diez ataques de poseídos en la arqueología del nuevo sitio. ¿Dónde están? Las bestias de guerra de hierro atacan también. Ahí ya puedo hablar. Ahí ya puedo hablar. Acá, ¿dónde están? Ahí. Eh, acá hay una invisible. Y suele haber rotado los tiros. Ah, ¿nuevas misiones de cuerda? O sea que vamos a bloquear más cosas de cuerdas ahora, ¿no? O sea, cuerdas entonces todo el rato. Vamos a la matriz, que ahí como nos van diciendo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, mis estadísticas están... También. No sé, en lío igual. Vamos ahí. Y... Vamos por aquí. Vamos por aquí. Rapidito. Vamos a reventarle esto a lo que parezca. No sé por qué, pero no me estoy centrando. Tipo, no me ubico. Acá que tengo la vista cansada o algo así. Está. 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 Que parezcan. Está muerto. Ciguara. Ciguara. No, 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 no. Ah, por de poquito Ahí Perfecto Ya, esto ha reventado Reventado Está reventado Está reventado Donera, acá Listo, ahora ahí silenciando Está reventado En tu boca No puedes escapar de mí Más poseídos vienen desde el grupo de metano Defenderé mi posición No 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 porque sí. Ah, ya me acordé, la desigualdad era la que potenciaba a estos locos, ¿no? Que decía, detenen al grito, no sé qué, cuando estamos en la temporada de Serafín. Vamos a ir rentándolos. Se me hacía re frío porque no jugaba hace un montón, como ando jugando full. Ando jugando full este, como se llama, que no me acuerdo. Ah, me sale, estoy para las palabras, estoy fatal. Voy a tener que mirar de vuelta mi video, yo porque no estoy apretando atención a lo que está diciendo justo en esta parte cuando me puse a la cumplotudo. Ah. 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 Canción de batalla abrumadora No sé qué Ya 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 No es muy bien Vamos a ver eso Aunque lo voy a quedar así Pronto sin eso Por acá, ¿no? La voz que oímos Era Shibu Araf Solo la había escuchado en registros de audio de la caída del mundo natal de los Cabal Es inconfundible Debe estar cerca Hay que tener cuidado Su influencia nunca ha sido así de fuerte Debemos encontrar a Sloane y sacarla de aquí ahora mismo Estás casi en la matriz Muévete Vamos Ah, me estaba tomando ahí Un Aquarius Salí en la ranta ¿Por dónde? ¿Por acá? No Quiere que vaya por acá No ¿Sí? ¿De acá? ¿De acá? ¿De acá? Supongo que Quiere que vaya por acá Luego por acá Luego por aquí Y luego por acá Uy, uy Las consolas aquí en Mirador de la Sirena Indican que le falta energía a la matriz Guardián Debes encontrar cómo redirigir la energía Y luego alinear los receptores de la matriz Tanto que se Ya estoy girando nomás Ah, creo que estoy haciendo mal, ¿no? Ah, este tengo que girar el turn Ah, yo sé que No sé Ahora ese Dale, vamos Apurate Excelente trabajo Los sistemas están activando Tengo la posición de Sloan como Un kilómetro hacia abajo Está en el océano Es de metano y aplastante Nada puede sobrevivir ahí Yo no estaría tan seguro Guardián Los esquemas de la plataforma Muestran un conducto de mantenimiento Cerca de tu posición Sigue la señal hacia abajo Y encuentra a la subcomandante Me uniré a ti en breve Tipo Anda ahí Supuestamente No, deberías poder ir ahí Pero anda Ah, es por acá Llegué al sitio de inmersión Bajaré hasta ti No puedo permitirlo, jefe ¿Sabes bajo cuánta presión están? Tienen que salir de ahí No volveré a dejar a nadie atrás Y no estoy diciendo que lo hagamos Bueno, basta Lo sacaré a ti y a tu espectro Antes de que terminen aplastados Esta es la errante Yo estoy en ingeniería Para asegurarme de que nada explote Zavala tiene buenas intenciones Pero es un viejo testarudo Con todas las letras No se puede forzar nada en esta luna El colapso destrozó el lugar La gravedad es extraña en las profundidades Hay burbujas de aire Partes seguras por las cuales puedes ir sin peligro Y otras que te aplastarán como a un bicho Pero creo que tengo algo que podría ayudarnos Titán no es mi primera aventura acuática Vamos, pruébate este prototipo Debería protegerte de la presión Bueno, al menos en parte Pues ahora él no quería que nos matemos Directamente Ahora sal de aquí Yo hablaré con el jefe por ti No cambió nada No cambió nada, ¿no? Sí Tengo que ir acá Dale, múvete Ahí está Ah, es así Ah, no, nadas No puedes nadar Guardián, estás casi en la fuente de la señal de auxilio Tengo uno de los dispositivos del vagabundo Me uniré a ti en un momento Si salto voy más rápido Abrime ¿Qué pasa? Cuanto menos raro Aquí, comandante Estás viva La misión era sobrevivir Y yo siempre completo las misiones Con razón nos llamaste, hermana Volvamos a casa No lo entiendes La llamada de auxilio no era para mí Era por ella Y ahora está mezclada con los poseídos, parece Por las patas, básicamente Y supongo también que las armas y todo eso Es de ahí, básicamente ¿Qué es eso? Una aliada Su nombre es Azak ¿Te puedes comunicar con eso? Es complicado, señor Percibo impresiones, emociones, ideas Conoce a nuestro verdadero enemigo El testigo también fue tras su especie Los conceptos son algo más difíciles Aún más Desde esto ¿Y todavía eres tú? Completamente Mi luz mantiene la corrupción a raya Pero Escucho voces que susurran Exigen cosas Es como oír la radio del enemigo Si pudiera reforzar mi conexión con Asa Creo que mejoraría mi habilidad de comunicarme a través del ruido Tengo ciertas ideas Esbozaré los detalles Y volveré pronto Slow Estoy bien, señor Y creo que desde hace tiempo necesito un informe Si quieres Nos reuniremos en el cel ¿Y qué? ¿Y ahí me dejan así más? Centrifusión Fusil automático Un descubrimiento o estar roto Es pintar, deslizarse o disparar esta arma Acumula carga de Estatia temporal Lo que aumenta el alcance y la velocidad de recarga Por final con esta arma Causan explosiones Y las explosiones con carga máxima Sigan a los objetivos cercanos Suena interesante Por cuanto menos Esto no es nada Yo carga el arma Sprintando Las perks son una mierda Semana 1 Ah, me olvidé de entrar a la tienda La semana pasada La semana pasada El gesto este Está linda la nave El color está bien De temporada A ver La skin de temporada Si esto es el A ver el pantalón Si es solamente eso El pantalón está bueno Porque tiene esto El tema es que es Estilo La temática es tipo No sé si indio Los brazos están lindos Este diseño así Que con un buen shader Puede quedar copado El tema que sea así como bestial No me gusta mucho El casco está copado Con esta marquita Ahí A ver Recomendado No No Acá Acá ¿Qué más hay acá? Escena desastrosa Baile polar Fuera de ahí Ahí El aijón El aijón está lindo Ah pero es una nave Está medio regular Como nave La otra que está en me Pero bueno Capaz que es mejor Que la base Capaz Si le gusta a alguien Yo creo que está más linda La básica A ver este color Me está picando el ojo Como un Desgraciado A ver Ah mi ojo Deme un sonido Uh combina negro y rojo Está espectacular esta Azul maldito Yo pienso Personalmente No Capaz que no lo use Pero está Muy bueno Bueno Estos colores Así no me gustan Es muy colorido Este está bueno No Ok Ok Y como va Paso por acá De actor Me alegra trabajar de nuevo Con la vanguardia Trabajar a su lado Es un honor Los poseídos No tardaron en llegar Luego de que perdimos Titán Cambié de plan Huí Esquivé Y fui de un punto de extracción A otro Sobrevivir un día más Esa era la misión Absorbí parte de la contaminación poseída Para infiltrar sus comunicaciones Si es que son tal cosa Mi vínculo con Asa También resultó ser algo crucial Le debo la vida Ahora que recuperamos Titán La misión cambió Necesitamos más información del enemigo El testigo El vagabundo dice que sabe cómo ayudar a Asa a compartir esos datos Su mensaje puede llegar si se amplifica la señal Si él está en lo cierto Vas a tener que preparar tu equipo de buceo Por suerte me apoderé de un par casi nuevo de subnáuticos En las unidades de depósito de la arqueología Puedes tirar esa chatarra que el vagabundo te dio antes Esta sí es una máquina de verdad Y este es el artefacto Y bueno y acá La misión de esta aventura En las probabilidades Hola héroe Mientras te dabas una zambullida en el metano Detecté algo en el suelo marino Y no se originó en Titán Lo he visto antes En el Glycon En el Leviatán También en mi propia nave Un organismo cuyo propósito es formar conexiones psíquicas Parece que crece en lo profundo como un coral Creo que podemos recolectarlo y usarlo para intensificar el vínculo de Sloan con la criatura Puedo modificar mi equipo de gambito para sacar la sustancia y utilizar su poder Pero para eso necesito piezas de la edad de oro Resulta que la parcología está llena de tecnología de la edad de oro por rescatar Ayúdame a recolectarla Y te arreglo el depósito Así que solo tienes que Bueno Sumergirte en lo profundo del mar de metano Y sacar lo que Sloan necesita Y todo eso sin ahogarte Claro No es algo difícil para ti ¿Qué dices? ¿Vas por otra zambullida? Desgraciado Voy a agarrar Todo esto Después de mirar Que me dan la llave A la silla ascendente Revelación Akashica Es una nave Es horrible Engrama las profundidades Equipamento Y armas Este es el equipamiento y las profundidades ¿No? Este es el cañón de mano Censura selectiva Está lindo ¿Qué es esto? Aumenta el manejo La velocidad de recarga La estilidad Cuando no hay habilidades Completamente cargadas La espada tiene un aumento La resistencia Procesión de tasa de recarga Otra época Son básicamente Iguales las armas ¿No? Pero están lindas Capaz que con un shader No sé si puedo ver Bueno Acabás porque no la tengo No me deja No tengo ni idea Nunca he mirado así Pero Están lindas Si se combinan Encima esta Que es una Esta armita Esta Es rara Parece como si fuese un rifle Pero es una Ahora la skin La armadura El casco es horrible El brazo Es feo También Ni fu ni fa Capaz Como mucho El pecho Es regular Tiene los tubitos El este Es bastante feo La verdad Y la capa También es bastante fea No te iba a mentir Si me dejasen ver Completamente de una Te diría que es horrible Uh La arma Hay quelos ¿No? ¿Es posible quelos? Ah no No hay No son I quelos Yo vi el colorcito Y así Dije Ah I quelos Está Listo No No son Esto es Es de ser nuevo ¿No? Está por acá Sí Son Bueno Estadillo ¿No? Y acá Completa la misión En las profundidades De la semana 1 ¿Qué hay más por acá? Completa Actividad de recuperación En el buceo profundo Con arco O cuerdas Completa Trabajo En activa de recuperación Captura peces En cualquier estanque Obten Progresos Completando Contratos Patrullas Desafíos La lista de juegos Semanales Obten Puntos En grieta Gambito Combatientes Caídos En asaltos O lista La vanguardia Y Calibrar armas Lo básico Están Los campos Atalla De la resistencia Esto Todo esto Bien Recuperación Vamos a darle Tendré que fijarme Que es lo que me pide La misión De rato que digo Con sus fusiles De vacío Arco Ya está Tengo un arma Vacío Listo Energéticas Y un cofre Energéticas Las energéticas Está listo Bueno Tendría que haber Guardado cosas ¿No? ¿De dónde van? Voy a elegir Barrera Un silo automático Ponerme barrera Uh, qué bajas Son Horrible la combinación Bueno Zafa No, zafa Bastante ¿No? Pero no me gusta A ver ¿Con qué me tocó El cañón de mano? Voy a conectar No cambia mucho Qué pena No cambiaocyste No cambia mucho Quanto Quanto Ronaldo Quanto ¿Qué Quanto Quanto � Ah, se van a defender el punto, ¿no? Ya, oye Perfecto Ah, y ahora ¿dónde tengo que ir? Porque no Allá Ah, tengo esto para agarrar Y comienzo la operación de recuperación Los circuitos están destruidos Tienes que ir a ver qué puedes hacer para repararlos Ah, ya había para poner bandera, perdón Ahí está Ah, ya está Ah, ya está Ah, ya está Ah, me mataron La trayectoria Voy reclamando cosas Bueno, vamos a entrar Ah, ya está Se complicó. Uy, ¿dónde están? Ahí. Están dándome por todos lados, no. Si me enganchan por todos lados, sí, está complicado. Ah, encima hay tiempo. Y ahí está. Ah, ah. No, me enganchan por todas. Si, más somos dos nomás creo. Somos dos. Y ahí este man está con la pistolita. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí. Hay que matar a todos primero, porque si no... Ahí está. Hola, Rubén. Se le ha rotado. Ahí está. Está uno. Ah, me está picando la mano. No. Este tigre no te escucho, ¿qué? Ah. He agarrado esta posición ahora. Está acá. El boludo, el compañero este no está buscando para reparar. Creo que ni se enteró que tiene que reparar esto. Rata. Rata. Si ... No hay no hay ni cuenta ni tal. A lo mejor no hay niñas ubicación... ...le va a buscar al corte. No hay niñas ubicación. Horrible, si hor pleasuresos, el de mí por lo tanto... Si ha escrito. Hay lesonaamtbres... No hay y no hay más palabrasagingos. Se muera No le puedo pegar A ver A ver ¿Por dónde subo? Porque estoy lleno por acá Pero Ya Si me pica está complicado Bueno ya aparecen más gente Está muerto Ok Oh A ver A ver Vamos a ir Vamos a ir A ver ¿Por qué? Vamos a ir ¿Por qué? Se queda explosivo, no se que Pero no veo ningun explosivo Ah, ahi esta Pues si no salen en el explosivo tambien conmigo Ahi esta Pues esta no carga Listo Ve a decirles que no se metan en nuestros asuntos Cuatro Somos Somos un monton Que una mamorra Uy Tenemos a un tipo desagradable por aqui Dale un golpe en el trasero por el viejo vagabundo Posiblemente si porque si hay varios pasos Bueno Hay que hacer el pole no? No hay nada pero Hay una torrecita Hay que buscar el que es como ese Ese A él le falta Ya Y ahora cual? El que es como un palito con aquel Está Moride Sigamos capturando Ahora cual queda? El mismo? No 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 Lo No 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 Ahora parece que tiene fases si no le pegamos a... Si no le hacemos daño suficiente hay que ir a fases. Hay que ir a Eiffel. Allá. Estas son las fases de daño, no? Ah, es recuperación nomás. Muy bien. Tiene mucho mientras no estabas. Yo siento como si no hubiera pasado el tiempo, Saladino. Estábamos solos, dispersos, sin luz. Estaba lista para luchar hasta que mi cuerpo cediera. No espero que te aclimate de inmediato al nuevo mundo en el que te encuentras. Pero sí que lo intentes. Si puedo aprender a abrir mis ojos y ver más allá de la punta de mi espada. Sé que tú también. Vamos a ponerle esta dirección. Irme fachero este. Ahí está. Dale boten, manga de ratas. Gracias. No creo que no hay nada más. Las migajas estas, pero bueno. Órbita. Ah, me botaron justo. Ya está disponible. Añade los diseños universales de Rant Eterno a tu colección. Estarán disponibles en el Tiena de Breso durante toda la temporada. Regresa Titán. La profundidad de Colmena. Sí. 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 Ahora tengo que ir acá al cel. Y... Me pide que entregue las misiones no sé dónde. Sí. 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 Aguino que no puede recuperar. Para acá me sale otra cosa, ¿no? Como muerta cuando salgo un asco. Ah, tengo que completar otra misión. Bien. Esta... Que no le di que hace Pero bueno Tal vez que no me interesa El arma Le hubiese robado El cosa pero bueno ya está A ver fusil explorador La vida con esta Ahora acá Tienen dos zonas Despliegan el equipo De excavación Te hicieron Subcomandante y guardianes Dividan y conquisten Denle al vagabundo lo que necesitan Siete Desafíos Cuatro desafíos Será el 90 Yo uso Yo uso energética Y las cinéticas ¿Cómo es? Donde hay precisión Tengo que ir acá abajo Estamos de acuerdo Tiene que entrar Pero ahí ¿Qué? No sé qué hacer Ah Era para allá No Claro Te agarra ahí Y te manda Narnia Está Entra acá ¿Y qué? ¿Ahora? Ah Actuar Ahora por acá Así no Acá Acá Tengo que activar Algo acá No Por acá Para abajo Por aquí Por abajo Por aquí Estoy súper perdido Pero bueno Sí, está lindo el mapa Pero Si no me entero A ver que se active Hay que quedar Tranquilo Acabo de establecer contacto Vamos, guardián Hace tiempo Que no te veo luchar Sloan Si hubieras estado Con nosotros En la cacería De los dragones Ahora eres La canada Guardián Sigues tú Va en contra De mis instintos Pero intentaré Verme apetitosa Desplegando taladro Hagamos ruido Guardián Ahora le tengo que llevar esto Allá No No tengo que defender eso Perfecto Perfecto Vamos a ponerlo acá Perfecto Vamos a ponerlo acá Perfecto No sé No sé si tengo que quedarme cerca o no Pero yo le No hay dudas Está No sé si Ahora sí Dale, dale, dale Dame la pesada, bueno, no me da Un poquito Ok Perfecto, vámonos Dale, que no podés Llega Dale, no me tengo que quedar en el bar Acá hay uno, voy a matar ¿Qué tal? Uy no, quería agarrar esto La maraña va a tirársela Entonces así lo reviento con Con cuerdas Falta uno Vámonos Saltito por aquí Recto Falta poquito Ahí están Ahí están Deja que te ataque Y ponte a la altura Del desafío Agujero asfixiador Es agua así que No tengo que saltar, ¿no? A ver que nadie para Y ahora que tengo que hacer Oye, me he pensé que me voy a matar Yerda Yerda Sí Sí Ah Perfecto Casi me mata Casi me muero yo solo Ahora van a aparecer otra vez los secuaces Ah pensé que había más Prácticamente hay más Ahí se aparece ¿Me dejas pasar o no? ¿Me dejas pasar o no? ¿Cómo le puedo? ¿Cómo le hago daño? ¿Qué? 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 Con suerte no tengo un caseto de cero ¿Qué? 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 Que se haya jugado a la vera, si bien que se jugué dos veces. Uy, perfecto, de momento va todo bien, la de momento va bien, es el orden normal. No, bueno, ahí ya me paso por greedy, ¿no? Puta madre. Me paso por idiota. Puta. 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 Puta, estaba gastando bala. Puta. 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 De momento va bien. Puta. 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 Ahora sí, ¿no? Esto hizo, murió Listo Bien, no cediste nada Bueno, me divertí mucho en la inmersión Pero el guardián estuvo como pez en el agua Envía la baliza sumergible y teletransportemos la carga a la plataforma ¿Estás segura de que tu nueva aliada es confiable? Hasta ahora no me ha decepcionado ¿Me pides que confíe en ti sobre la emperatriz? ¿Confía en mí sobre asas? No Era así Y listo, salí A la órbita Tengo aquí al sed No puedo ir directamente A ver, a ver Ya tengo que ir por acá abajo Hacia el TP acá Y el arco, ahí está No Un oasis en el desierto, semillas de esperanza bajo la arena, nómadas, errantes, viajeros, la travesía llega a su fin, la primera en caer ante las profundidades, la primera en ser víctima del testigo. Ahora tengo que ver el sim. La sed de guerra de Chihuahua, la ira helada del testigo, la hostilidad de los poseídos, todo está ahí. Empecé a oírlo mientras mis brazos cobraban esta apariencia, pero no sonaba así de real desde... No importa. He pasado por eso antes y puedo salir triunfante de nuevo. Asa tiene información valiosa sobre el testigo. Voy a hacer lo necesario para que pueda enviarla. Esa es la misión y yo siempre finalizo las misiones. Asa y yo debemos recuperarnos antes de potenciar otra vez nuestra conexión. Hasta entonces sigue ayudando a que el vagabundo mejore su tecnología. No me gusta admitirlo, pero parece que su plan puede funcionar. Esta... Visión de pesca. Por eso... Armas Y armaduras Claro, lo que tienen estas armaduras es que me pueden dar... Estadística A ver 63 No me sirve 64 No me sirve 68 Me sirve Me sirve bastante 62 No me sirve Las capas de igual Subfusil de cinética Y Se va Y eso es todo Simplemente Funciona No es una estafa Si esa es tu pregunta No voy a hacer que pongas algo de grupo Y activar una palanca Oye Desde mi punto de vista Este siempre fue el plan Jugar el juego Gambito 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 La máquina Los nueve Pensando a largo plazo ¿Crees que los nueve te pidieron dirigir Gambito para esto? Que vieron todo lo que venía y así nos prepararon No lo sé jefe Quizá pueden ver el futuro Puede que estén unos pisos más arriba que nosotros Y puedan ver más lejos en el camino A lo mejor estamos todos viendo Nada más que manchas Buscamos darle significado Solo digo que funciona Nos dará lo que necesitamos Y si tenemos suerte Le dará a Slow lo que necesita también Y eso que es Una victoria Vamos a ir reclamando cositas Vamos a ir reclamando cositas Acá que hay Perfecto Me falta solamente esto Tras trayectoria Tras trayectoria no Era acá No, acá no era, ¿no? Ah, quería ver qué onda es Rango 13 Escuadra ¿Cómo es cuadra? Cumplé en tres trabajos en una sola actividad Son más específicos El gesto ese Para el color Chave Perfecto El transporte Reflejo pálido Zafa El arma de vuelta Color Cumple Proyector del espectro Esto, a ver No Material Ah, para el De visión profunda Carcasa A ver Curiosa Esta es la skin De mierda Esta es la skin de mierda A ver La caracola de mierda La caracola de mierda Acá es La capa Zafa El chaleco está lindo Sí Casco No No ¿Qué es esto? ¿Me agarró la ulti Y la odio? ¿Qué onda? ¿Te recostaba Pegarle a la ulti? A ver Esta arma Con la skin Esta linda Entonces me salte Las patas ¿No? Estas Estas También No son No es la mejor skin Que he visto Pero Está bien Entonces acá Ya he completado La de la semana ¿No? Sí Así que nada Voy yendo para el centro Me acabo de reclamar Que me habría quedado Colgado seguramente Pero nada Eso gente Voy a reclamar acá Y termino Es operaciones Tengo 26 A ver ¿Qué es esto? A ver Esto me quedó bugueado Y nada No sé ¿Qué hacer? Puedo sacar armadura Como loco Así que Solo te haga eso Así que nada gente Eso hace todo por hoy Y espero que les haya gustado De ser así Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós ¿Qué es esto? Gracias.